Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y este es el Book Tag del Instituto Cervantes. Bueno, este Book Tag ya lo he visto por varios canales, pero voy a dejar abajo el link al vídeo que han publicado por el propio Instituto Cervantes. He pensado que estaría muy bien hacerlo, ya que soy licenciada en Filología Hispánica, y este Book Tag se trata de contestar a las premisas con libros originalmente escritos en castellano. 1. Libro de las 7 de la mañana. Un libro madriguador o de literatura contemporánea. Bueno, para esta categoría he escogido la saga de Valeria, de Elisabeth Benavente. Yo no suelo leer mucha literatura contemporánea, pero el año pasado me leí esta saga de libros. ¿Fue en el pasado o fue este? Ya no sé. O el año pasado a finales, o este año a principios, me leí esta saga y me gustó bastante, y de hecho me estoy leyendo otros libros de la autora. Y bueno, además ahora van a sacar la serie y se están poniendo muy de moda. 2. Libro de las 9 de la mañana. Un telelibro o un libro que hayas leído en digital o audiolibro. Para esta categoría he escogido Cultureta, de Moderna de Pueblo. Es un libro que yo me compré en un Kindle Flash y me gustó muchísimo. De hecho, tengo pendiente coger otros libros de la autora, porque la sigo en Instagram y en redes sociales, pero nunca había leído un libro suyo y este me gustó mucho. Libro de las 11 y media. Libro del café de media mañana. Un libro que sea breve. Para esta categoría he escogido Desollada, lo tengo que leer la verdad, Naikari Diosdado. Es un minolibro de la editorial Cerbero, pero se lee súper bien. Al principio me tiraba un poco para atrás la portada, pero el libro no es lo que te esperas al ver la portada y me gustó muchísimo. Libro de las 12. Libro de la vuelta al trabajo o un libro de no ficción. Para esta categoría he escogido La noche en que Frank Einstein leyó El Quijote, de Santiago Posteguillo. Es un libro que reúne una serie de anécdotas literarias y sobre los libros. Es muy cortito y se lee muy bien. Libro de las 4 de la tarde. Un libro para después de comer, para relajarse. Para esta categoría he escogido un libro que me he leído hoy mismo. Es de maestra de pueblo, Estado civil, opositora. Yo he sido opositora, aunque no de maestra, pero hay muchas cosas que son comunes a todos los opositores. Y la verdad que está escrito con mucho humor y las viñetas me han gustado muchísimo. Y desde luego es un libro que te puedes leer en un suspiro y que además te hace sentir bien porque es gracioso. Libro de las 6 de la tarde. Para salir de la rutina. Un libro que te haya enganchado. Puede que no lo parezca, pero Yo, Julia, de Santiago Posteguillo. Es un libro que a mí me incitaba a seguir y seguir leyendo. Se divide la historia en los diferentes enemigos que tiene Julia. Se divide en 5 emperadores a los que ella se tiene que enfrentar, entre comillas. Entonces, cada vez que vas pasando de uno a otro ya quieres empezar el siguiente para ver a qué más se tiene que enfrentar. Ya tengo reservada la segunda parte en la librería para cuando habrán ahora después de la cuarentena. Y voy a ir corriendo por ella. Libro de las 8 de la tarde. Un libro para aplaudir o un gran clásico. Para esta categoría he escogido Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán. Es un libro que me gustó muchísimo sobre la vida y avatares de los personajes en un pazo en el siglo XIX. Como buena gallega que soy no podía escoger otro para esta categoría. Libro de las 9 de la noche. Un libro para irse a dormir o de literatura infantil. Para esta categoría he escogido El Crán de la Loba, de Maite Carranza. Es una trilogía que cuenta la historia de unas brujas. Se centra en una niña que es la protagonista de la trilogía, que es hija de una bruja poderosa, pero que parece que ella misma no tiene ningún poder. Es una niña debilucha, enclenque, con la que se meten todas las demás. De ahí arranca su historia y la verdad que si no lo conocéis os lo recomiendo porque Maite Carranza escribe súper bien. Libro de las 11 de la noche. Un libro para soñar o de literatura fantástica. Para esta categoría he escogido Neimheim, de Aranzazu Serrano. Es un libro de fantasía vikinga. He cogido el segundo, no porque me guste más, sino porque es el que tenía más a mano. Bueno, fue todo un descubrimiento para mí esta escritora, la verdad que no la conocía. Compré un libro en la Feria del Libro de Madrid porque venía a firmar y cuando leí la sinopsis me pareció muy interesante y la verdad que no me defraudó para nada. El libro de la 1 a las 6 de la mañana. Un libro oculto o poco conocido. Para esta categoría he escogido Que vengan cuando quieran, de Pablo Carnicero. Pablo Carnicero, además de escritor, tiene una tienda de cómics en Guadalajara, que es en la ciudad de Yo vivo. Y cuando vi que tenía a la venta este libro de novela histórica lo cogí sin pensarlo porque me llamó muchísimo tanto la portada como el título. Está basado en una historia real que yo no conocía, de un tercio español que se queda aislado frente a los enemigos y que resisten valientemente a un asedio, esperando unas fuerzas que nunca terminaban de llegar. Pero el libro lo recomiendo mucho. Y bueno, pues hasta aquí el Book Tag. Espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlo. Y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo.